Aquí comienza el Polideportivo, todo el deporte amateo rafaelino. Es el único programa que refleja la lucha y el esfuerzo de sus protagonistas. El Polideportivo, donde te mostramos que cumplir metas y alcanzar objetivos se convierten en la esencia de la superación. El Polideportivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este es el programa 640 del Polideportivo. Y en estos programas de enero y febrero vamos a estar repasando lo mejor de la fiesta del deporte, charlando con los grandes protagonistas de cada una de las disciplinas. Como siempre empezamos el programa agradeciendo a todas las empresas que nos acompañan y meluquean. Bueno, los chicos de Óptica Luz en Avenida Santa Fe 244, que me dan las gafas, los lentes de sol para los fines de semana. A las chicas de Monalisa en Casiolo 10. A Vicky, que siempre me está eligiendo el outfit todos los miércoles. En este caso, bueno, este pantaloncito en color ladrillo, en color rojo. Realmente muy lindo con los bolsillos. Súper cómodo para las tardecitas, para las noches de verano. Con esta camisita remerita en color negro, completando el look. Realmente muchísimas gracias a las chicas de Monalisa por estar todas las semanas. A las chicas de Beauty para completar mi look. En este caso, las manos en color rojo. Siempre me están cuidando. Beauty Spa Estética y Salud Urquiza 275. Bueno, allí cuidan toda la estética de mi cuerpo. Así que muchas gracias a ellas también. A los chicos de EndoGin Electro Fitness Rafaela. El mejor entrenamiento para vos. Lo encontrás en Uruguay 28. También, por supuesto, le agradecemos a Angelique Peluquería Unicef, que me cuida el cabello. Bueno, allí en Boulevard Le Mans 1374. Las encontrás a Roxana para quedar muy, pero muy linda. Y que te estén cuidando, como siempre, el cabello ahora en el verano. A los chicos de Judy Calzado, la Valle 154. El mejor calzado para vos y toda tu familia. Lo encontrás allí. Así que muchísimas gracias a todos por el look. Este programa 640. Como dijimos, vamos a estar charlando con los protagonistas de la fiesta del deporte y cada una de las disciplinas premiadas. Vamos a estar haciéndolo por abecedario. En este programa vamos a hablar de ciclismo junto a Farid Suárez, el campeón argentino y el gran ciclista de nuestra ciudad, que tuvo un gran 2019. Nosotros estuvimos charlando con él después de recibir su premio. También junto a Gastón Totti y Montserrat, el jugador de 9 de julio, que fue el mejor del año para lo que es el Fútbol Liga. También con la gente de la gimnasia artística. En este caso, y como también ya hace muchísimos años, Valentina Peretto fue la ganadora de la estatuilla allí en diciembre. Bueno, una de las grandes gimnastas y de las grandes deportistas también que tiene nuestra ciudad. Vamos a estar con la terna de golf. En este caso, la ganadora fue Julieta Ronco. Nosotros charlamos con el profe Walter Sotelo y con Luciano Zapata, otro de los jugadores que promete en el golf infantil del Jockey Club. Y también en este programa súper especial nos vamos a estar dedicando al handball. Otro de los grandes deportes y de los grandes deportistas que tiene nuestra ciudad y que se ha destacado en este 2019. Hablamos de Santiago Busto, el arquero del handball del CEP 53, que además se destacó en la selección en el campeonato argentino realizado en Chapalmalay. Así que con todos estos grandes deportistas estuvimos charlando y vamos a estar reviviéndolo aquí en este programa. Si vas a hacer lavar tu vehículo en la zona de estacionamiento controlado SEC, hacelo solo con personas autorizadas, las que llevan el chaleco azul y su identificación visible. En Rafaela existe un registro que regula esta actividad en la SEC. Si no está registrado, decíle no. Cuidemos juntos nuestro espacio público. Lavado responsable. Gobierno Municipal. Ciudad de Rafaela. Una industria argentina. Una empresa de familia. Empezamos el programa hablando de ciclismo junto a Farid Suárez, este gran ciclista de nuestra ciudad, que estuvo ternado junto a otros dos grandes ciclistas. Hablamos de Joel Vargas y Carlos Mancilla. Farid que tuvo un gran año haciendo récord a nivel nacional, compitiendo en los Panamericanos, trayendo medallas de todas las competencias nacionales e internacionales. Esto nos comentaba Farid después de recibir su premio. Bueno, junto a Farid Suárez, ganador de la terna de ciclismo, obviamente ciclista. Farid, bueno, qué gran año el tuyo y bueno, de todos los chicos del club, ¿no? Sí, bueno, mejor no podíamos cerrar el año. Muy contento por obtener este reconocimiento por parte de la ciudad, así que mejor no podíamos cerrar el año. Seguro. Bueno, Farid, contame un poquito para la gente que nos está viendo lo que ha sido este año en los torneos internacionales que has competido, en el nacional, que has hecho récord nacionales. Bueno, contale un poco a la gente. Bueno, sí, empezamos el año corriendo en Suiza, una copa que hacían en Aigle. A mí me acordaba de eso. Sí, sí, sí. Bueno, donde pude ganar una competencia. Después fuimos a los que son los campeonatos Panamericanos, donde obtuvimos un segundo puesto en velocidad olímpica, perdón, y un sexto puesto en el kilómetro con un récord argentino. Y bueno, cerramos el año en el campeonato nacional, obteniendo dos medallas de oro y una de bronce, y donde pude bajar mi propio récord que tenía desde el año pasado. Así que bueno, muy contento de cerrar el año de la mejor manera. Seguro. Bueno, ¿tus especialidades? No, mi especialidad es ciclista, ciclista de pista, lo que es velocidad, kilómetro. Así que bueno, eso. Seguro. Bueno, Farid, felicitaciones. Una terna hermosa, porque con compañeros y con amigos, ¿no? Tanto Joel, que es un gran futuro, que ya es presente en realidad, y Carlitos Mancilla, que ha ganado el campeonato argentino máster, pero que ya tiene que volver a bajar a competir con vos, pareciera. Sí, sí, sí. La verdad que muy contento de poder compartir la terna con los chicos del club. Y sí, como dijiste vos, a Carlitos Mancilla se le terminó lo bueno, ahora va a tener que entrenar más, porque tiene que volver a correr con nosotros con los élites. Pero bueno, muy contento de tener esta terna y poder compartirla con ellos. Seguro. Bueno, felicitaciones y feliz 2020. Muchas gracias. En Endo Gym, Electro Fitness, Rafaela. Lo último en entrenamiento desde Europa. Solo 20 minutos, dos veces por semana. Resultados comprobables. Endo Gym, Uruguay 28. Seguinos en las redes como Electro Fitness, Rafaela. Escuelita de ciclismo del Club Ciclista de Rafaela. Entrenamientos, juegos, amistad y encuentros. Acercate al club. Escuela de ajedrez del Centro de Empleados de Comercio Rafaela. La noche de la fiesta también estuvimos con la gente del fútbol, en este caso el ganador de la terna de Fútbol Liga. Hablamos del goleador Gastón Totti Monserrat, campeón con el Club 9 de julio, que también nos comentaba, muy emocionado después de recibir su premio. Bueno, junto al ganador de la terna de fútbol, campeón con el 9, bueno, me imagino que Gastón muy feliz, ¿no? Sí, la verdad que no me esperaba este premio, me llevó la invitación, no sabía qué se hacía y obviamente estoy muy contento por este premio. Seguro, bueno, contame un poquito lo que fue tu año deportivo para vos, obviamente saliendo campeón. Sí, sí, así, bueno, arranqué el año jugando al regional el 9 de julio, me fue bien y hice 6 goles en el torneo, después en Copa Santa Fe también convertí, bueno, y a lo largo de la liga pude hacer 24 goles y la verdad que es un logro que nunca lo pude llegar. Bueno, pero podés hacer muchos más, ¿cuántos años tenés? 22 años tengo. Bueno, te queda mucha carrera todavía. Sí, sí, obviamente, y la vida del futbolista depende de eso, así que bueno, estamos metidos. Esto debe ser un aliciente para seguir, ¿no? Obviamente, para seguir por más, para seguir superando metas y bueno, la verdad que sigo muy contento por esto. Felicitaciones. No, de nada. En Gimnasios Palestra tenemos las actividades que tu cuerpo necesita para sentirte y verte bien. Y si sos deportista, el mejor entrenamiento profesional. Dos alternativas para tu comodidad. Colón 142. Este verano, mantenés tus piles con productos Andor, de Andor Química. Cloro líquido, pastillas, cloro en polvo, alquicidas, precipitantes. Andor Química. La gimnasia artística es otra de las disciplinas y de los deportes que durante el año, durante, bueno, todo el tiempo que hacemos, que hacemos el polideportivo, siempre estamos presentes mostrándoles a ustedes las competencias de las chicas de nuestra ciudad. En este caso y por varios años consecutivos, Valentina Peretto fue la mejor del 2019 con un gran nacional en su haber y con una historia y un futuro muy prometedor. Esto nos comentaba después de recibir su premio. Bueno, junto a Vale Peretto, la ganadora de la terna de gimnasia artística, Vale, bueno, ¿cómo andás? Muy contenta, muy feliz. Bueno, fue un gran año, así que a seguir. Seguro, bueno, obviamente, Ternada junto a tus compañeras del TREAR, así que me imagino que feliz por ellas también, ¿no? Sí, sí, también tuvieron un gran año, así que las res felicito, así que... Bueno, vale, contame un poquito para que la gente sepa, haciendo un balance de lo que fue este 2019, bueno, ¿cuáles han sido tus logros? Bueno, competí en los tres provinciales, en el cual clasifiqué y salí campeona provincial, que me habilitó a ir al nacional, en el cual quedé tercera y clasifiqué en las cuatro finales, quedando segunda en viga, en salto y en suelo. O sea que muy, muy importante, bueno, lo hablamos en ese momento, a lo mejor vos querías un poquito más, porque sé que te habías preparado muchísimo, ¿no? Sí, sí, siempre está el querer llegar más alto, así que... Pero bueno, ahora, siendo un poquito lo que es el balance, me imagino que contenta y tranquila por todos estos logros, ¿no? Sí, sí, muy feliz. Bueno, me espero un 2020 con todo. Ya estás a full entrenando. A full, ya estamos con la primera temporada. No para nunca. No, no. Seguro, bueno, me imagino mucha gente para agradecer, porque vos no estás sola. No, no, bueno, mi familia que siempre me apoya, y bueno, al gimnasio, a mis entrenadores, Silvia, Víctor, la profesora de danza, Andrea Ramos. No, agradecerles a ellos, que gracias a ellos pude hacer todo. Seguro, bueno, muchas gracias, Valen. Gracias a vos. Gracias a vos. Productos seleccionados de El Senar Pinturas, 30% de descuento contado efectivo. Casa Blanca Pro Interior, Casa Blanca Performance Interior, Casa Seca, Frentes con Poliuretano. Encontra esta y más promociones en las redes. Pasa por nuestras sucursales. El Senar Pinturas, calidad que pinta bien. En este bloque nos dedicamos al golf. El golf hace un tiempo a esta parte que tiene su escuelita de golf dedicada para los más chiquititos. Ellos fueron los ternados. La ganadora fue Julieta Ronco. Nosotros charlamos con el profe Walter Sotelo, quien es el encargado de llevar adelante hace un tiempo este equipo que se ha formado con los más chiquitos que juegan hoy al golf. Y también charlamos con Luciano Zapata, otro de los jugadores que promete. Y bueno, tiene grandes actuaciones. ¿Nombre? Luciano. Luciano, ¿usted es jugador de golf? Sí, sí. ¿Vio cómo lo conozco? ¿Apellido? Zapata. Zapata, ¿vio cómo también conozco ese apellido? ¿Es de jugadores golfistas famosos ese apellido? Sí, sí, sí. ¿Es algo suyo? Sí, me gusta y aparte me parece que salí de eso por mi papá y mi tío. Ah, por eso le pregunto. ¿Usted tiene un familiar golfista famoso? Sí, sí, sí. Mi papá y mi tío. ¿Los dos todos juegan al golf? Sí. ¿Familia de golfistas? Sí. Bueno, ahí está el profe y están los chicos que estuvieron también ternados. Bueno, me imagino que muy felices por este año, ¿no? Sí, sí. Fueron muy buenos los logros de este año y me gustaría mejorarlos para el año que viene. Así charlamos un poquito también. Que nos cuentes un poquito los tres ternados y lo que ha sido este año para ustedes. Bueno, la verdad que ha sido un año muy exitoso, con muchos logros, muchos objetivos cumplidos y con un desarrollo de la escuela muy lindo. Y, bueno, les tocó destacarse a estos tres chicos este año. Seguro. Bueno, y como siempre, esto es una escuela muy nueva, podemos decir, en el tiempo, pero que ya tienen muchos chicos y con muy buenos logros, ¿no? Sí, llevamos dos años de desarrollo nada más y venimos trabajando bien y tranquilos y consiguiendo logros lindos. Seguro. ¿Cuántos chicos hay ya hoy en la escuelita? 30 menores. Hoy contamos con 30 menores en este cierre de año. Bueno, felicitaciones a él, que además tiene el peso de tener apellido de golfista, ¿no? Sí, más que un peso, es la bendición de poder tener el apellido de un reconocido golfista y una familia muy golfista. También el tío, otro gran profesional de golf y, bueno, tiene la suerte de poder vivir y compartir con ellos estos grandes momentos. Esos grandes momentos y las experiencias que han tenido el padre y el tío y que lo van abocando de a poquito a él. Seguro. Chicos, felicitaciones a todos los papás que componen también la subcomisión, que trabajan muchísimo. Y a todos, obviamente en tu nombre, a las tres esternadas. Bueno, muchas gracias por todo. Hay nuevos superprecios. Pingüino para vos. Seis por cinco. Lata cerveza Miller. Por cuatrocientos setenta y tres centímetros cúbicos. Pagas cada una. Cincuenta y nueve pesos con noventa. Seis por cinco. Lata cerveza Warsteiner. Por cuatrocientos setenta y tres centímetros cúbicos. Pagas cada una. Cincuenta y cuatro pesos. Seis por cuatro. Lata cerveza Isenbeck. Por cuatrocientos setenta y tres centímetros cúbicos. Pagas cada una. Treinta y ocho pesos. Supermercados Pingüino. Estamos con vos. Ciprés, créditos a comercios y personales. Tasa fija en pesos. Con aprobación inmediata. Solicite promotor al cuatro veinte siete treinta y nueve. Ciprés, San Lorenzo ciento treinta y siete. Rafaela. En este último bloque del programa nos dedicamos al handball. Como siempre recordándoles que en los siguientes programas vamos a estar por abecedario con todas las disciplinas que estuvieron allí ternadas y premiadas en la fiesta del deporte aquella noche de diciembre. En este caso Santiago Augusto fue el ganador de la terna de handball. Este arquero realmente que viene teniendo muy buenas y destacadas actuaciones. Teniendo en cuenta que en este 2019 nos representó con la selección Santa Fecina en un torneo nacional. Bueno, realmente muy buena y destacada todo lo que viene haciendo Santiago en materia por supuesto de handball. Este deporte que es muy nuevo para la ciudad pero que cada vez crece a pasos agigantados. Esto charlábamos con Santiago después de recibir su premio. Bueno, junto a Santiago Augusto, ganador de la terna de handball. Me imagino que feliz, Santi. Sí, muy alegre por el reconocimiento este que gané recién. Bueno, Santi, vamos a contarle a la gente. ¿Edad? 16 años. ¿Puesto? Arquero. Arquero, arquero, arquero. Bueno, pero para que la gente sepa. ¿Cuánto hace que juegas al handball? Dos años. El ante año pasado empecé. ¿Familia de jugador? Familia de jugador. Federico Busto es el que me... empecé con esto gracias a él. Él te incentivó, es más grande que vos. Exacto, fue el que ganó el año pasado. Claro, bueno, queda familia entonces. Queda en familia el premio. Bueno, ¿cuáles han sido tus logros este año, tu gran logro para merecer este premio? Salimos campeón argentino del Nacional B con el selectivo de Santa Fe. Bueno, y eso obviamente te lleva a estar en lo más alto del podio campeón argentino, no es poco, ¿no? Sí, 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 no es poco. Pero también cabe destacar el trabajo de los otros dos chicos, que estábamos muy parejos los tres. Seguro, compañeros tuyos, obvio. Sí, 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 en el del CEF 53, que es el único club de Humboldt y ya que estamos lo invitó a practicar el Humboldt. Exacto, invitemos a toda la gente. Sí, sí, a practicar el Humboldt. Un deporte joven, pero que le metemos garra. Seguro, muy lindo. Y un grupo humano muy lindo. Sí, sí, hermoso el grupo. A todos los profesores el agradecimiento y a toda mi familia en principio. Eso te iba a decir, ¿a quién hay que agradecer? ¿A la familia, obvio? A todos, a mi amigo, a mi familia, a todos los que me apoyaron en este año que fue intenso deportivamente, que no estaba acostumbrado a todo esto. Y a todos, a la Cata, a mi hermano Fede y a mis viejos, Daniel y Sandra. Gracias, gracias Santi y feliz año. Gracias, igualmente. Aguas Delfín, elaboradas con la más alta tecnología. Presentación para uso domiciliario de 12 y 20 litros. Hacé tu pedido al 432 990. Con Plástica cumplió 47 años y se agrandó. Con Plástica, donde siempre hay más. Te esperamos en Avenida Santa Fe 1890, esquina Moscone. Nos vamos de este programa, como siempre, agradeciendo a todas las empresas que nos bancan y nos acompañan ya hace muchísimos años, llevándole a sus hogares todo el deporte amateur de nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias a todos por estar. A ustedes, los deportistas, quieren que estemos con las cámaras del programa o replicando en nuestras redes alguna disciplina, alguna cosita destacada. Bueno, nos pueden escribir a nuestro Instagram o también a nuestra fanpage. Allí en nuestras redes te podés enterar de toda la información del deporte amateur de nuestra ciudad. También les recordamos que tenemos nuestro canal de YouTube. Si querés ver algún programa, alguna nota, bueno, nos encontrás a través de YouTube El Polideportivo. Este programa tiene sus horarios de repetición, viernes 11.30 de la mañana o sábados a las 19 horas. Y si no, nos encontramos directamente el miércoles que viene a las 22 por la pantalla de Somos Rafaela. Ahora sí, nos vamos. Chau, chau. Hasta la semana que viene. Chau.